ser solidario es una elección es algo que hacemos cuando creemos que es necesario aunque nadie nos lo pida cada vez más personas sienten ese impulso de ayudar a quien lo necesita como está la economía y todo esto es necesario la solidaridad si no nos ayudamos unos a otros pues este mundo es un desastre la solidaridad es un valor uno de los valores básicos que casi todas las personas deberíamos de ejecutar un estudio de la plataforma del voluntariado desvela que en 2016 ha aumentado el número de personas que deciden donar dinero para causas solidarias hacer voluntariado o ambas cosas además también se ha incrementado el número de personas voluntarias que se sitúa en algo más del 9% de la población entre estas personas hay formas diferentes de entender la solidaridad puedes donar a ongs a bancos de alimentos hay mucha gente que lo está pasando mal forma de ser solidario es por ejemplo no sé ir al hospital a visitar de vez en cuando a los viejos darles ánimos etcétera hay muchísimos ongs y maneras de ser solidarios de ayudar a los demás donaciones no sólo de dinero sino de ropa alimentos yo creo que hay infinitas vías desde ayudar al vecino de la puerta al lado hasta irte de misión a algún sitio ayudar que no sólo con aportación económica sino también con aportación social y con actitud cruz roja es una de las vías que utilizan muchas personas para canalizar su solidaridad la organización cuenta con más de un millón trescientos mil socios y socias que con sus contribuciones propician que podamos ayudar a millones de personas en situación de vulnerabilidad la donación económica que además por es imprescindible y necesaria es fundamental para poder desarrollar los proyectos que con los que trabajan multitud de organizaciones no lucrativas incluido con roja española lógicamente cuando en cruz roja hablamos de solidaridad no podemos olvidar a nuestro voluntariado más de 205 mil personas ofrecen su tiempo y esfuerzo para ayudar a los demás pues yo creo que una forma ejemplar de la solidaridad es precisamente la que las personas otorgan cuando dan su tiempo es un tiempo que los propios voluntarios y voluntarias dicen que están más que bien empleado que ven resultados con lo que hacen en su acción y también que a veces tienen la duda incluso si reciben más de lo que dan desde cruz roja queremos dar las gracias a todas las personas que con su solidaridad hacen que este mundo sea mejor